Águila o Sol, Águila o Sol, Águila o Sol El Nacional Monte de Piedad presenta Águila o Sol El sorteo del volado, para que ganes volado Rasca tu boleto, hazlo en ambos lados Si coinciden los volados, el premio te has ganado Hay más de 32 mil millones de pesos en premios Que constan de centenarios y onzas troll ¡Étrale! ¡Estás fácil como ganar un volado! Con el sorteo Águila o Sol ¡Gana volado!